Estos museos son dos por uno y además están gratis. Me refiero al Museo Nacional de Bellas Artes y al Museo de Arte Contemporáneo, ambos alojados dentro del mismo edificio y conectados por un pasillo para que puedas pasar de uno a otro sin problema. En el Museo de Bellas Artes podrás encontrar esculturas preciosas, pinturas y exposiciones rotativas. Personalmente siento que es un museo con harta variedad y seguro encuentras algo que te gusta. Por el otro lado del edificio tenemos el MAC o Museo de Arte Contemporáneo, que como su nombre lo indica, alberga obras de nuestros tiempos y las exposiciones rotas más que en el Museo de Bellas Artes, lo cual lo hace muy revisitable. ¿Y tú? ¿Has visitado estos museos? ¿Cuáles otros recomendarías? Cuéntanos en los comentarios y síguenos para más.